El gobierno porteño cerró la paritaria con un 19% aumento para los docentes de la Ciudad de Buenos Aires, algo que fue rechazado por todos los gremios que impulsaron un paro y una movilización para el día de hoy. Estamos con Amanda Martín, Secretaria Adjunta de ADEMIS, uno de los sindicatos de la educación de la Ciudad de Buenos Aires. Bienvenida a Canal Abierto. Muchas gracias. Lo primero que queremos preguntarte para introducir la conversación es en qué contexto se llega a esta instancia del conflicto. Bueno, como bien señalaste vos, estamos en un nuevo día de paro en la Ciudad de Buenos Aires, porque el gobierno cerró de forma unilateral la mesa de negociación y el primero de abril depositó el 10%, 19,75 en dos cuotas y justamente nunca ofreció, digamos, una cifra que pueda ser considerada por el conjunto de los docentes. Cerró la mesa, no llamó más al diálogo y bueno, los docentes volvimos a rediscutir que era necesario que se vuelva a plantear un aumento de salario, porque aumenta todo, naftazo, precios, inflación, menos los salarios. Y hoy tuvimos una jornada de paro, muy buen acatamiento, una movilización que culminó la legislatura de la ciudad y bueno, a la espera que el gobierno justamente nos convoque. Sin embargo, el gobierno, a pesar de haber cerrado la paritaria unilateralmente, como vos decías, anunció, no lo hizo efectivo, todavía no se concretó, pero anunció que va a ser una nueva propuesta superadora de este 19%, ¿cuál es la expectativa? Bueno, también es cierto que recién cuando anunciamos o amenazamos, digamos, con una medida de fuerza, el gobierno nos dijo que nos iba a actualizar. Y luego avanzó en la convocatoria el jueves a las 15 horas en el Ministerio de Educación una nueva mesa. Estamos a la expectativa que no sea eso que anunciaron por los medios de comunicación 21,5. ¿Por qué? Porque serían un puntito y medio, dos, o cifras y bonos en negro, como nos tiene acostumbrado el gobierno de la ciudad. Y bueno, para nosotros es insuficiente y ya adelantamos que no vamos a aceptar eso. Y hoy, culminando la movilización, ADEMY realizó, junto con los desantes que estaban ahí, en la puerta de la legislatura, una asamblea abierta y ya planteó que si es el 21,5 lo que nos van a ofrecer el jueves, nosotros tenemos que continuar inevitablemente las medidas de fuerza porque está muy por debajo de las necesidades de los docentes. Al menos públicamente lo que dijeron los funcionarios, inclusive el jefe de gobierno de la ciudad, es que esa propuesta es igual a la que se realizó en la provincia de Buenos Aires, que es el conflicto que más repercusión tomó en el país. ¿Con qué argumentos van a ir a rechazar ustedes esa oferta? Bueno, en principio lo de provincia de Buenos Aires aún sigue siendo insuficiente. Se realizaron asambleas en provincia de Buenos Aires, luego lo aceptó Varadel, pero nosotros creemos que las poquitas cuotas que se depositaron fue un reconocimiento muy leve de la pérdida de poder adquisitivo del año 2016. En Ciudad de Buenos Aires no se nos reconoció nada de eso. El año pasado cerramos con un 41% de inflación. Y el gobierno no reabrió la mesa de debate ni de condiciones salariales ni en agosto, ni en septiembre, en octubre, cuando ya la pedíamos. Y entonces el gobierno de la ciudad tiene que reconocer. En principio una pérdida de poder adquisitivo o lo que perdimos ya en el 2016. Y replantear, nosotros estamos planteando un aumento del 40% para el 2017, sin cuotas, que vaya al básico, que se vayan eliminando las numerosas sumas en negro que está conformando el salario docente. Y tendrían que hacer una propuesta que se acerque a que un docente no tenga que trabajar más de dos o tres jornadas para llegar al equivalente a una canasta familiar. Bueno, veremos qué es lo que ofrecen, pero la ministra de Educación se encargó durante estos días de, digamos, primero castigar la medida, amenazando con que iba a descontar. Eso es otro de los reclamos que nosotros seguimos levantando. Es ilegal el descuento porque es el derecho a huelga de cualquier trabajador, históricamente hablando, y nosotros lo vamos a defender. Y por otra parte, dijo 21,5. Bueno, nosotros vamos con todos los reclamos pendientes a la mesa salarial del jueves, con este reclamo concreto de salario, y que sea de emergencia, porque nosotros esto de las cláusulas gatillos, ellos vieron que se fue cerrando en otros gremios a nivel nacional esta idea de las cláusulas gatillos. Luego el trabajador no las ve nunca, porque no abre nunca. Y bueno, los datos del INDEC, los primeros cinco meses, dan cuenta de un 11,3% de inflación. A nosotros nos depositaron el primero de abril, 10% está superado. Que reabran, ese es nuestro planteo. Hablabas de las amenazas de descontar los días de paro, algo que ya ha sucedido en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo reciben los gremios esta manera de presionar o de intimidar a la medida de fuerza? Bueno, esa es una medida que el gobierno la llevó ahora a principios de año, incluso a todos los gremios, en particular a los docentes, castigándonos por hacer uso, como te decía recién, de un legítimo derecho de los trabajadores. Porque ¿cómo reclamaríamos? Porque movilizaciones y acciones hacemos casi todos los días, cuando se nos cae un techo, cuando hay una situación particular de emergencia en una escuela. O sea que acciones para visibilizar un conflicto hacemos. Pero la medida de paro es una medida, como te decía recién, un instrumento que naturalmente nosotros reivindicamos y el gobierno amenaza con descontar. Nos descontó, efectivamente, en los primeros días del mes de mayo, del mes de junio. Nosotros apelamos, están las causas de la justicia. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla, pero es una gran herramienta de amenaza del gobierno que en diferentes conflictos lo utiliza para golpear a los trabajadores, para que no se movilicen, para que no, digamos, protesten por sus reclamos. Es un concepto muy antiobrero, antisindical también el concepto que maneja el gobierno. Este también es un condimento de un modelo educativo que el PRO impone en la ciudad hace muchos años, que sirve como plataforma para el modelo nacional, también inclusive mudando el ministro de la ciudad a ministro de Educación de la Nación. Te pregunto, para entender un poco cómo se llega a esta situación, a este momento, cuál es la matriz de ese modelo educativo que el macrismo impone en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, hace casi 10 años que gobierna el macrismo en la ciudad de Buenos Aires y fue un proceso, una tendencia, diría yo, en la educación de un vaciamiento constante fundamentalmente de las escuelas públicas. ¿Desde qué punto de vista? Hay recortes de presupuestos año tras año que se votan en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, hay un nivel muy alto de privatización, el sistema educativo en la ciudad de Buenos Aires está casi un 50% y 50%, privado y público. Se derivan subsidios a la escuela privada en detrimento del presupuesto público. Y después hay una fuerte tendencia a la tercerización educativa. Digamos, programas, ONG, tareas que tiene que hacerse cargo el propio Estado, las fue deslindando, digamos, año tras año. Y hoy tenemos un sistema educativo en Ciudad de Buenos Aires muy fragmentado. Lo más evidente es, por ejemplo, que todos los comienzos de año, cada mamá o papá quiere anotar a su hijo o a su hija en el jardín y no hay vacantes. Hay 11.000 niños y niñas que este año, el propio Ejecutivo dio, digamos, ese número, que se quedan sin vacantes, no tienen derecho a escribir a su hijo o a su hija en un jardín público porque sencillamente no construyen. Y lo reemplazan con esto que te decía yo, digamos, CPI, se llaman centro de primera infancia. No son jardines de infantes verdaderos, son devaluados en sus contenidos, en su personal docente, no están encuadrados dentro del Ministerio de Educación, están encuadrados dentro del Ministerio de Desarrollo Social. Es decir, ahí ya te da una pauta, que el gobierno de la ciudad desprecia profundamente el sostenimiento de la educación pública, que es un derecho elemental. Y bueno, eso ha generado mucho conflicto a lo largo de estos años y es el modelo justamente que quiere desarrollar a nivel nacional. El plan maestro ahora que está impulsando en el Congreso Nacional es más de lo mismo. reformas, transreformas que devalúan, golpean el contenido de la enseñanza en todos los niveles educativos, cada vez hay un recorte más en los presupuestos para sostener la educación, no hay construcción de escuelas, no hay construcción de jardines y lo más evidente, cualquiera puede pasar por una escuela más o menos, no tan histórica, se caen a pedazos, no hay mantenimiento. Otra tarea que terceriza el gobierno de la ciudad, en empresas que ni siquiera dependen del gobierno nacional, que no tienen auditorías, y hacen uno u otro arreglo, es decir, no hay ningún tipo de control de la obra pública, en especial en las escuelas, con lo cual es una crisis educativa, diría yo, que ya lleva unos años y por eso la comunidad educativa que defiende tradicionalmente en la ciudad de Buenos Aires la educación pública siempre estuvo enfrentada con el gobierno de la ciudad que tiene esta política, digamos, de decir mucho, es decir, más de marketing y propaganda que de efectivizar políticas públicas para sostener la educación y por lo tanto, lo de los docentes es una continuidad de esa política, es decir, desmerecer el salario y las condiciones de trabajo y estudio es una continuidad de esa política educativa. Bueno, y me engancho de esto que decís, ¿cuál es el nivel de freno o la barrera que la comunidad educativa, tanto los gremios como los padres y los alumnos le han podido poner a este avance del gobierno de la ciudad de Buenos Aires sobre la educación pública? Bueno, durante todos estos años se han desarrollado muchas protestas para que no se cierren cursos, lo hemos logrado en parte, hemos logrado también defender muchas conquistas de los docentes que están plasmadas en nuestro convenio colectivo de trabajo, nuestro estatuto de docente, como se lo denomina. La comunidad educativa en la ciudad de Buenos Aires que defiende la educación pública está muy comprometida cuando tienen que hacer una refacción de una escuela y está en riesgo la cursada y el trabajo de los docentes, siempre mancomunadamente llevamos adelante iniciativas, protestas, pero bueno, esto hay que mencionarlo, el gobierno cuenta, el gobierno de Macri, bueno, luego de la RETA en la ciudad de Buenos Aires, cuenta con un apoyo incondicional. ¿A qué me refiero? En la legislatura porteña el gobierno de la ciudad nunca hubiera avanzado en las medidas, en ninguna leyes, ni tampoco en el plano educativo, si no hubiera contado con el apoyo y los votos de otros bloques políticos, que ahora los vamos a ver en las elecciones, todos disputarse los votos unos con otros, posando de opositores, pero que en la legislatura le han votado todo. Y eso tiene su reflejo también en las direcciones de los sindicatos más importantes en la ciudad de Buenos Aires, cuyas direcciones le han otorgado una tregua invalorable al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, con este tipo de medidas tan profundas que yo te estaba señalando, realmente en Ciudad de Buenos Aires si no hubo más conflicto hasta el momento es porque, por un lado, la legislatura se ha llevado a este tipo de pactos o coalición, por decirlo de alguna manera, alternativamente, y por el otro lado las direcciones sindicales, porque no tienen una independencia política para poder, digamos, orientar su política en función de los intereses de los trabajadores, para eso son sindicatos de hecho, bueno, han hecho medidas a cuenta gota, no han sostenido en el tiempo planes de acciones para finalmente derrotar una medida educativa, pero la comunidad educativa igual ha logrado parcialmente algunas conquistas, sobre todo defender lo que tenemos, eso es para nosotros muy importante, siempre en las calles con un método democrático, digamos, para poder aunar los reclamos de los docentes, de los estudiantes y de las familias que sostienen a la escuela. Bueno, para cerrar, te devuelvo al conflicto salarial, a lo que hablábamos al principio, y te pregunto cuál es la perspectiva para la resolución, el jueves tienen una reunión con el gobierno, probablemente no se cierre ahí el problema, la discusión, pero ¿con qué perspectiva están esta semana? Bueno, nosotros estamos llamando a concentrar las 15 horas en el ministerio, porque para nosotros es muy importante que los docentes participen en la negociación, y en qué sentido, si el gobierno no considera una oferta que pueda ser analizada en todas las escuelas de conjunto, acá el conflicto sigue, y me refiero exclusivamente a la vuelta al receso escolar, porque el viernes comenzamos el receso escolar, que sería, nosotros estamos planteando que si el gobierno no considera una oferta que pueda ser considerada que se acerque a lo que se reclaman las escuelas, el conflicto sigue y no se retomarían las clases el 31 de julio, que sería el lunes, digamos, cuando debemos volver a las escuelas, estamos planteando un no inicio, y eso se va a tratar de analizar y ratificar o rechazar en una asamblea que también vamos a realizar en las puertas del Ministerio de Educación, el mismo jueves, luego que nos comuniquen la oferta, y bueno, la daremos a conocer entre todos los docentes que están ahí, y ese es nuestro método para, digamos, siempre evaluar cuáles son las mejores medidas para llevar adelante, yo creo que el gobierno si ofrece ese puntito que dijo, o algún bono de estos que están acostumbrados a ofrecer en negro por única vez, el conflicto va a seguir inevitablemente, y depende del gobierno que se solucione. Muchas gracias, gracias a ustedes.